Un domingo en la tarde se tiró al ruedo para calmar sus ansias de novillero. Torero, valiente, desplega el capote sin miedo, sin miedo a la muerte. La Virgen te cuida, te cubre su manto que es santo mantón de marina. Muchacho, te arrimas lo mismo en un quite gallardo que en las banderillas. Torero, ¿quién sabe si el precio del triunfo lo paga en tu vida y tu sangre? Torero, valiente, desplega el capote sin miedo, sin miedo a la muerte. Te cubre su manto que es santo mantón de marina. Muchacho, te arrimas lo mismo en un quite gallardo que en las banderillas. Torero, ¿quién sabe si el precio del triunfo lo paga en tu vida y tu sangre?